Piedras y otros elementos fueron usados como armas entre los movilizados. La policía mantiene alerta, mientras la tensión sigue reinando en la zona. La policía mantiene alerta, mientras la tensión sigue reinando en la zona. La policía mantiene alerta, mientras la tensión sigue reinando en la zona. La policía mantiene alerta, mientras la tensión sigue reinando en la zona. La gente que permanecía en vigilia y la policía ha comenzado a utilizar gases lacrimógenos y la gente ha comenzado a dispersarse por el sector. La policía está avanzando en este momento con los escudos y de a poco precisamente están tratando de tener el control de este lugar donde hasta hace minutos nada más existían enfrentamientos y que ahora, con la dispersión a través de los gases lacrimógenos, pues ambos sectores han tenido que retroceder. La policía boliviana ha comenzado a disparar los gases lacrimógenos y se ha apostado por este sector para dividir a ambos bandos y que evitar los enfrentamientos entre los vecinos y la gente que ha estado o que está todavía en vigilia. Es simplemente una pasarela, un puente que está dividiendo y que la gente de la UTOB, que está en motocicletas, está rodeando el lugar y ha tomado el control de este lugar, donde hasta hace algún momento se suscitó enfrentamientos con petardos, dinamitas y también piedras. Y es que me siento furiosa que esté sucediendo estas cosas. ¿Cómo no se puede poner en su cociencia este gobierno está deprimiendo a la gente pobre, a la gente más humilde? Al alto metiendo gases, directo al gasador de armamentos, no somos delincuentes. Lamentable lo que ha ocurrido esta tarde en Ventilla, reiteramos, las calles por un determinado tiempo se han convertido en campos de batalla entre vecinos, vecinos del Distrito 8 y también estos sectores sociales que realizaban un cabildo justamente en este lugar en rechazo a la movilización de Evo Morales. Pero ¿cuál es el reporte médico? ¿Cuántas personas resultaron heridas? Veamos a continuación. Tenemos doctores que han sido golpeados, afortunadamente no han llegado mayores. Doctoras, ellas iban en esta ambulancia y ellas han sido amenazadas, retenidas contra su voluntad. Les han tenido que revisar sus mochilas para sacar los botiquines y que les muestren lo que llevan. ¿Qué llevan? Medicamentos, gases, jeringas, inyectables, todo para atender a la población. En este otro botiquín llevan mayor cantidad de medicamentos para poder avanzar con un paciente. Y el día de hoy, ¿qué hemos tenido? No han dejado llegar a las ambulancias ni al personal de salud donde estaban los heridos. Nos decían, hay una mujer, hay un hombre que están desangrándose en tal lugar con la cabeza rota. No nos dejaban llegar. Revisen las fotografías de todos los pacientes que ustedes tienen en diferentes medios. Los sacan cargando. ¿Por qué los sacan cargando? No, porque no nos han dejado llegar. Porque no han permitido que el personal de salud haga su trabajo. Porque no han permitido que estas ambulancias recojan a los pacientes. ¿Cuánto hay ocho personas heridas? Al menos ocho personas. Deben ser muchas más. Lo que vamos a hacer nosotros es, con el mismo personal de salud, con ellas y con todos, los agredidos y no agredidos, miren, a nuestro personal de salud. Ahora nos toca ir a hacer revisión de todos los establecimientos de salud. Hay más sobre este tema y estos enfrentamientos porque ha sido el defensor del pueblo quien ha convocado una vez más al diálogo a ambos sectores. El derecho a la protesta pacífica como expresión del derecho a la libertad de expresión es el fundamento principal de un Estado de derecho. Y el Estado es el responsable de garantizar que esta expresión de protesta, esta expresión de libertad de manifestación, pueda realizarse en condiciones que garanticen la vida, la seguridad de las personas. Y también es importante resaltar que todo acto de protesta tiene como límites el derecho de otras personas, de aquellos terceros que no están involucrados en la movilización. Esto es importante. En atención a esto, le pedimos, le exigimos al gobierno que no se movilicen más funcionarios públicos ni se puedan trasladar otras personas del interior del país porque se están generando ámbitos de violencia que no pueden tolerarse entre bolivianas y bolivianos. Queremos pedirle también a las organizaciones sociales, a todos aquellos que se están movilizando, que puedan ser prudentes, que puedan ser respetuosos y evitar que se generen también controversias, situaciones que puedan generar violencia con los propios ciudadanos, con terceros. 1857, atención, porque el equipo jurídico de los afines a Evo Morales están dando lectura a una carta. Escuchemos lo que dice el exministro de Evo Morales. ...distintos sectores sociales del pasto de unidad. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Fortalecer el despliegue de la policía. No solamente con las guarniciones de La Paz y del Alto, sino también con guarniciones de Cochabamba, de Potosí, de Oruro. Inclusive las unidades que estaban asignadas para realizar operaciones en los incendios forestales de la Chihitania han sido trasladadas a la ciudad del Alto y acuarteladas fundamentalmente en la EPI Tarapacá desde primeras horas. En segundo lugar, el gobierno ha insistido en su estrategia de trasladar en aeronaves estatales en buses, en buses, utilizando bienes del Estado a organizaciones de grupos de choque organizaciones de jóvenes que los han trasladado desde Santa Cruz Lamentablemente, el gobierno ha decidido no solamente trasladar a estos grupos, sino dotarles de un arsenal de dispositivos de ataque violento contra la población. El gobierno también ha decidido reforzar su convocatoria a los funcionarios públicos no solamente extendiendo la convocatoria que inicialmente estaba dirigida a los varones sino también a las mujeres Es el ex ministro del gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, que en este momento está haciendo uso de la palabra está denunciando, por ejemplo, de que el gobierno estaría trasladando grupos de choque para contener esta movilización de Evo Morales Vamos a ampliar y vamos a ver otras repercusiones pero en este momento le estamos reflejando en nuestras pantallas lo que sucede también en el lugar de los hechos Cruz de Ventilla, ciudad de El Alto, donde se encuentra John Guzmán John, cuéntanos, ¿volvió la calma o no? La calma por lo menos a unos 30 minutos Estamos exactamente en el Cruz de Ventilla donde la policía boliviana está tratando de apagar estas llantas que han sido encendidas por parte de los inmobilizados para habilitar Son estas fogatas que han sido encendidas justamente por algunos vecinos del Distrito 8 Son los vecinos movilizados quienes sí apoyan la movilización, la marcha de Evo Morales pero hay otros vecinos que no están de acuerdo, otros sectores sociales también que se han concentrado en este lugar La policía ha llegado hasta este punto Vamos a tratar de retomar el contacto con nuestro periodista John Guzmán que prácticamente ha estado toda la tarde atento a todo lo que sucede y reflejándonos e informándonos desde este punto John Como te decía, las dos vías ya han sido habilitadas por parte de la policía boliviana y es donde precisamente existían o han existido los enfrentamientos entre ambos sectores unos que permanecían en esta vigilia para evitar que la marcha pueda pasar hasta la sede de gobierno y los vecinos que salían decían que no tienen ningún tipo de representación pues no iban a pasar Son dos grupos enfrentados, en breve vamos a retomar el contacto desde el cruce Ventilla a la ciudad del Alto Es lo que pasa a esta hora, la policía resguarda el lugar Pero estamos en otro punto de Ventilla en este momento con Sergio Loza Sergio, ¿cuál es el panorama? En las dos de la tarde es que se registraron enfrentamientos en lo que es el cruce Ventilla La Asamblea de Derechos Humanos también se había hecho presente hace instantes, nada más A ver, una retrospectiva de cómo empezaron los enfrentamientos Existía un cabildo, existía un cabildo aquí en el cruce Ventilla y vecinos estaban impidiendo que... No, prácticamente vecinos no querían que la marcha venga hasta este lugar Se estaba instalando lo que es una tarima y personas militantes y afines a Evo Morales se estaban impidiendo que instalen esta tarima Ustedes pueden ver en estos momentos cómo ya las fuerzas del orden han intervenido esta carretera porque se encontraban llantas quemándose y estaban impidiendo el libre tránsito de las movilidades Al momento los ánimos se han calmado, ya la policía ha tomado el control y no existen enfrentamientos y mientras tanto nosotros vamos a estar haciendo el informe pertinente en cuanto a contesta algo Muy bien Sergio, hemos estado con nuestros equipos de prensa desplazados en este lugar, lugar del conflicto en dos puntos exactamente en el cruce Ventilla donde usted está observando la presencia policial se ha restablecido el orden y también el paso de los motorizados Así le estamos reflejando en nuestras pantallas lo que sucede Lugares de conflicto pero también en dependencias del MAS IPCP de los afines a Evo Morales donde están realizando una serie de denuncias por los hechos registrados el día de hoy en esta jornada que se ha tornado lamentablemente de violencia Vamos a ampliar esta información y en breve vamos a retornar con nuestros periodistas para conocer si hay alguna actualización en lo que se refiere precisamente a esta toma que han realizado los vecinos en el cruce Ventilla Pero vamos a escuchar en este momento lo que ha señalado la viceministra de Comunicación tras estos enfrentamientos una vez más hace llamado al diálogo Como gobierno tenemos que garantizar y defender los derechos de los bolivianos y bolivianas sus garantías constitucionales y existen los mecanismos que nos establece la constitución porque hay que defender esa estabilidad de los bolivianos Creo que es importante, ya lo dijo el presidente Quiero con esto cerrar la reflexión No enfrentemos a los bolivianos Si les interesa el país, el diálogo es la solución y nosotros con toda la predisposición Porque es su responsabilidad Es su responsabilidad los hechos de violencia que se van a generar Porque no están mostrando una actitud de predisposición a un diálogo ¿Y qué pasa en inmediaciones de Plaza Murillo? Le reflejamos en este momento estas imágenes desde la tarde prácticamente que personal policial está resguardando el ingreso a Palacio Quemado y la Casa Grande del Pueblo Cuando son las 19 horas con 4 minutos este resguardo policial persiste Diferentes grupos especiales de la policía están realizando este resguardo correspondiente Además, se nos ha informado de que la policía se encuentra a la pronta es decir, se encuentra acuartelada para intervenir en cualquier momento si es que es necesario algún hecho de violencia tal y como ha sucedido en el cruce Ventilla pero que no van a intervenir en la marcha de Evo Morales si es que hay enfrentamientos recién la policía saldrá a la pronta es lo que han señalado también las autoridades de gobierno Asimismo, a esta hora se registra una vigilia de algunos sectores sociales que están resguardando también la Casa Grande del Pueblo ante el anuncio de la llegada de Evo Morales y su movilización El bloqueo de la Federación Tupac-Qatar y también la marcha de Evo Morales estaría generando pérdidas económicas en el turismo así lo reportan las autoridades Nosotros habíamos dicho que hay una pérdida diaria de más de medio millón de bolivianos solamente en el sector del lago de Iticaca porque muchas familias dependen del sector del turismo hablamos de los guías locales hablamos de las hermanas y hermanos que brindan el aspecto culinario gastronomía también nuestro sector hotelero las agencias de viaje entonces tenemos más de 3.5 millones de bolivianos hasta el día de ayer que se ha afectado por este tema de los bloqueos solamente en el sector del lago de Iticaca ahora en este otro lado en esta marcha de la muerte que se viene por la casetera Oruro es una afectación todavía mucho más grande porque estamos ahuyentando a los turistas con este tipo de amenazas y el ministro de desarrollo productivo también se ha referido a esta marcha liderada por Evo Morales él ha señalado de que la intención que tiene el expresidente es afectar la economía de los bolivianos el ministerio de desarrollo productivo a través de MAP y instancias pertinentes siempre hemos garantizado el alimento al pueblo boliviano ahí está la carne del pollo carne de res carne de cerdo manejando eficientemente estas políticas coordinando con nuestros hermanos productores pero cuando hay intereses políticos que quieren afectar la democracia evidentemente pues quieren afectar el bolsillo y la economía del pueblo boliviano y además ahora ya como se han denominado la marcha de la muerte no les interesa nada y por tanto aquí tenemos que guardar la dignidad del pueblo boliviano y por eso el gobierno nacional ha transmitido el diálogo permanente siempre ha estado abierto en ese sentido esperemos que reflexionen y nuestras organizaciones sociales a través del pacto de unidad así se han manifestado públicamente que tiene que haber un diálogo sincero sin ningún tipo de condicionamientos que lo único que quieren es afectar la democracia del pueblo boliviano al día está en el lugar de los hechos volvemos con Sergio Loza que se encuentra en uno de los puntos que prácticamente se ha convertido en un campo de batalla en horas de la tarde en el cruce ventilla con quien te encuentras Sergio si efectivamente personal de derechos humanos se ha hecho presente desde los inicios de los enfrentamientos en este lugar de cruce ventilla cual es la consigna que se tiene de ahora desde el primer momento se tuvo de llamar al diálogo si la asamblea permanente de derechos humanos está muy preocupada directamente porque ustedes han visto la gasificación hacia los vecinos es lamentable los mismos vecinos son los que están saliendo la asamblea permanente de derechos humanos está dispuesta directamente a estar en el diálogo que se llame directamente tenemos un lugar neutral le pedimos al presidente tanto como al señor al ex presidente Evo Morales que nos sentemos a dialogar porque mañana se va a realizar el acercamiento mañana a primera hora nosotros como asamblea permanente de derechos humanos vamos a estar tanto con el señor Evo Morales directamente entregando una carta tanto como para el presidente para evitar más confrontamientos hoy día ustedes han visto como han sido gasificados los mismos vecinos como han salido los vecinos y muy aparte de eso es preocupante ver que los niños son los más perjudicados los padres y las mismas familias imagínense hace pocos minutos están siendo gasificados las mismas familias que están en la zona hay excesos por parte de la policía se le pide por favor no vulneren los derechos de los mismos vecinos que están en la zona a raíz de la constante de gasificación de igual manera se ha pedido al ministerio de educación otras medidas si imagínense el día de mañana si ahora está la gasificación fuerte los niños están llorando estamos viendo de distintos lugares bueno el día de mañana imagínense cómo puede estar se le pide por favor al ministerio de educación que el día de mañana por el peligro que hay que se suspenda las clases en la ciudad del alto porque los niños no pueden agarrar y están siendo gasificados se han entrado a domicilio a ambos sectores que puedan mantener la calma evitar los enfrentamientos porque hay un daño colateral claramente los niños por ejemplo personas de la tercera edad y otros que no están inmersos en este tipo de enfrentamientos violentos que resultan afectados también vamos a seguir con este tema y atención volvemos hasta la dirección del MAS IPCP de los afines a Evo Morales continúa esta conferencia y continúa hablando el ex ministro Carlos Romero vigilante de todo lo que está sucediendo en torno a la movilización pacífica a ese vigilante queremos decirle que le vamos a hacer llegar todos los materiales las pruebas los instrumentos suficientes para que pueda valorar acerca de esta estrategia que ha definido el gobierno nacional de generar las condiciones para cometer un cobarde y criminal genocidio contra la movilización social el el genocidio que que quiere perpetrar el gobierno es exactamente similar al que provocó Sánchez de los Hada y Sánchez Versailles en octubre del 2003 en el alto es muy similar a la masacre de Sencata el 2019 en el régimen golpista de Yanine Áñez otra vez el alto está siendo atacado el gobierno ha decidido recurrir a la violencia fascista para responder a la preocupación de la situación económica de las personas humildes expresadas en la movilización y de las personas que espontáneamente han salido de su casa y de su vecindario para pedir al gobierno que retire a los elementos violentos que había desplazado en el alto voy a pedirle a la compañera Teresa nos explique donde estaba la marcha y como se han enterado de estos hechos que se suscitaron en en la zona argentina gracias buenas noches son los periodistas efectivamente yo estoy llegando de la marcha sus colegas de los mismos medios que están aquí que han estado allá nos han visto a partir esta mañana a las siete y media a todos los marchistas que hemos llegado por lo menos a treinta mil marchistas estos marchistas hemos marchado caminado pacíficamente a veces corrido porque había música y al ritmo de la música incluso se corría ¿por qué? porque las delegaciones de los departamentos además han traído sicuris han traído música y además en el camino se han sumado conjuntos musicales que nos han que nos han acompañado durante la marcha en todas las pasarelas que hemos pasado ha habido muchísimo apoyo de la población de todos los lugares donde pasamos en los cerros las tomas que ustedes han podido ver en los cerros y en los lados la población nos ha felicitado nos ha ex autoridades el gobierno de Evo Morales está refiriendo a propósito de los enfrentamientos que se han registrado en el cruce ventilla pero también de esta movilización liderada por Evo Morales de acuerdo al parte policial entre ocho mil a diez mil personas serían parte de esta marcha de esta movilización que está acompañando al expresidente vamos nuevamente justamente hasta el cruce ventilla con John Guzmán para ver cuál es el panorama a esta hora la policía ha tomado ya el control del lugar John lamentablemente no en un sector Bania que ha empezado nuevamente el bloqueo que ustedes pueden ver ahí de fondo es todo un sector de vecinos que ha decidido bloquear las dos días que unen precisamente al departamento de La Paz y el departamento de Oruro ustedes pueden ver hay mucha gente que incluso nos ha pedido que nos retiremos no quieren que nos acerquemos al lugar están ellos bloqueando ambos sectores han en todo caso llevado piedras grandes en ambas vías y es lo que está sucediendo la policía está por lo menos a unos trescientos o cuatrocientos metros atrás a un costado están seguramente coordinando para poder intervenir y habilitar las vías y está a un costado ustedes van a poder observar está queriendo avanzar las motocicletas ustedes pueden ver ahí las luces que están avanzando tratando de habilitar una vía que es un camino de tierra al costado pero simplemente está aguardando lo que pueda suceder a esta hora de la noche la policía con las motocicletas están bordeando por este sector pero lo cierto es que una vez más el sector del cruce Ventilla está cerrado las dos días y el bloqueo nuevamente ha comenzado por parte de los vecinos la policía está dando vuelta y tal parece que no no va a intervenir o está viniendo por este sector a la vía principal y es lo que está aconteciendo a esta hora de la noche han comenzado a encender las fogatas han comenzado precisamente a intervenir y en este momento se empieza a gasificar en este momento se empieza a gasificar han empezado a utilizar gases lacrimógenos la policía boliviana para retirar ustedes pueden ver para retirar a todas las personas que estaban en este bloqueo en este punto de bloqueo y que ahora han comenzado a correr y los gases por supuesto han comenzado a llegar hasta ese sector pero si hay promontorios grandes de piedras en realidad que no permiten el paso de los vehículos pero la intervención ya se ha dado ustedes se pueden observar están avanzando los grupos especiales en motocicletas para dispersar a la gente que se estaba reuniendo y puedan en este momento bloquear la vía pero la policía avanza utilizando gases lacrimógenos los agentes químicos y que ya la gente se ha dispersado pero los promotorios de piedras impiden este paso y la maniobra ustedes pueden ver a un costado hay vehículos incluso grandes que podrían estar intentando en todo caso pasar por este sector buscando alternativas para que puedan continuar su ruta pero lamentablemente no se puede es imposible poder transitar por el sector y hay mucha gente que se está arriesgando precisamente a poder transitar por el lugar a pesar del momento inseguro que se está viviendo por este momento y se están comenzando a utilizar gases lacrimógenos y ya también por este otro sector por este otro sector donde también los vecinos han comenzado a aglomerarse y pretendiendo impedir el paso pero la policía está utilizando clases de agentes químicos para dispersar a todas estas personas que son identificados como vecinos así lo han dicho ellos y que van a permanecer en vigilia y que nuevamente se van aglomerando tras desbloquear pero la policía dispersa una vez más utilizando las motocicletas para llegar hasta ese sector donde pretende reunirse John ponte a buen resguardo por favor a nuestro camarógrafo lo propio porque la policía ha comenzado con la gasificación acabamos de verlo en directo medio de esta unidad móvil que le estábamos relatando nuestro periodista nos ha contado como la policía estratégicamente por otra área ha ingresado para poder dispersar a estas personas que estaban bloqueando la siguiente consulta esta gente que estamos observando en la imagen que persiste con la intención de bloquear de colocar las piedras salí como lo vemos son vecinos del distrito 8 que apoyan a la marcha de Evo Morales o quienes la rechazan por favor para que nos quede claro esto María te comento que ellos se identifican como vecinos del distrito número 8 y que decían que no estaba en ningún bando político pero en determinados momentos los vecinos comenzaban a vivar en favor del expresidente Evo Morales y que no permitirían que se realice la vigilia y que tendrían que retirar a la gente que estaba permaneciendo para evitar la marcha pero eso es lo que está sucediendo a toda la noche muy bien entendemos el gas también está afectando a nuestro equipo de prensa que ha permanecido en el lugar estamos en el lugar de los hechos justamente reflejándole lo que pasa en exclusiva en el momento en el que la policía ha llegado para poder intervenir este punto de bloqueo en el cruce ventilla porque son los vecinos que se han identificado como vecinos del distrito 8 quienes rechazan este cabildo de algunos sectores sociales que estaban predispuestos a evitar que la marcha de Evo Morales ingrese por este punto la policía gasificado por unos minutos pero hay quienes persisten en colocar las piedras evitar la transitabilidad de los motorizados y veíamos algunos de alto tonelaje que estaban pasando en medio de los gases y ahí está la policía se está movilizando en motocicletas por lo menos en esta vía sí ha vuelto la transitabilidad pero vemos que al otro lado de su pantalla todavía persisten estas llantas estas pogatas que se han instalado y también las piedras vamos a retomar en cualquier momento el contacto con nuestro periodista pero así le estamos relatando poco a poco la policía está avanzando este grupo de intervención que ha gasificado reiteramos hace minutos nada más a los bloqueadores mire ahora la policía al otro lado de su pantalla está intentando retirar estas piedras que han sido colocadas por los propios vecinos dicen ser ellos del distrito 8 ahí está así poco a poco le estamos reflejando y ahí está pasando ya este grupo motorizado justamente por uno de los puntos de bloqueo John volvemos contigo la policía boliviana ha retomado el control de este sector donde se estaba bloqueando y ha dispersado a los vecinos del distrito número 8 que pretenden bloquear ambas vías y los agentes químicos han hecho de que este sector de vecinos se dispersen y vayan por diferentes lugares y lo que queda son promotorios de piedra lo que queda es las fogatas que ellos han armado y que impiden la transitabilidad de los vehículos de alto todelaje flotas que han salido de la terminal de buses que tienen rutas hacia Oruro hacia el sur del país Cochabamba y mucho más pero que están buscando alternativas para poder llegar hasta su destino lo cierto es que ahora la policía está intentando limpiar está intentando habilitar las vías pero usando agentes químicos y dispersando a este grupo que estaba en bloqueadas más infestantes pero que continúa por supuesto utilizando este gasto de activos y la devolución en algún caso de piedras hasta este sector muy bien John estamos observando todo lo que sucede en directo desde la ciudad del alto tenemos nuestros equipos móviles desplazados para poderle reflejar justamente todo lo que está pasando hacemos un llamado a la calma por favor a los vecinos a diferentes sectores involucrados para que se eviten estos enfrentamientos estas medidas de presión que hacen daño también a otras personas que nada tienen que ver en las mismas por favor la calma y lo mismo se pide y el respeto también al trabajo periodístico que están realizando los medios de comunicación porque en horas de la tarde estos grupos se han tornado violentos también con los equipos de prensa así que hacemos reiteramos desde este medio de comunicación el llamado a la pacificación a todos los sectores involucrados en minutos retornamos y le vamos a seguir reflejando lo que sucede en directo desde la ciudad del alto cruce ventilla donde la policía por ahora ha tomado nuevamente el control veremos qué es lo que sucede más adelante 19 horas con 29 minutos al día está en el lugar de los hechos con nuestros equipos de prensa desplazados en diferentes puntos en el lugar de conflicto cruce ventilla a ver estamos en una estación policial Sergio cuántas personas arrestadas o aprendidas tenemos a esta hora el desplazamiento de los efectivos policiales como bien lo reiteré en el primer despacho ha sido desde horas dos de la tarde ahora de acuerdo al informe de la ministra de salud se indicó de que las mismas ambulancias estaban siendo apedreadas por ello la policía ha intervenido y ha detenido a nueve personas estas personas se fueron primeramente trasladadas hasta la estación policial integral de Tarapacá pero ya se las trasladaron a estas personas nueve valga la redundancia hasta la fuerza especial de lucha contra el crimen y van a ser dispuestas hasta el ministerio público reiteramos nuevamente estamos a pocos metros de lo que es de lo que es el punto donde se han realizado los enfrentamientos y al momento ya la situación se ha calmado pero nosotros también estamos atentos y alertas con lo que vaya a pasar muy bien Sergio gracias estaremos pendientes al día directo desde la ciudad del alto a metros nada más donde ha ocurrido este conflicto conflicto violento este enfrentamiento entre simpatizantes de Evo Morales y a otros sectores sociales continuamos bolivisión al día llega gracias a recuerda el mejor momento para comprar tu Toyota es ahora visítanos en la Expo Cruz 2024 del 20 al vamos a cambiar un poco el panorama es momento de información muy positiva porque sabes somos muy privilegiados los bolivianos por lo que producimos y es que somos únicos en el mundo y de mejor calidad me refiero al chocolate por ejemplo el chocolate silvestre el cacao silvestre porque en Bolivia la capital del cacao es justamente Baures en Beni y a través de un hermoso documental se refleja todo el trabajo que se realiza en este lugar y como se produce este cacao veamos el municipio de Baures conocido como la capital del chocolate silvestre de Bolivia está ubicado en el departamento del Beni y supera las 8 mil hectáreas de bosques con plantaciones cuya producción además de ser su patrimonio es su herencia cultural estamos en esta isla donde aquí se vuelve una comunidad porque la gente se traslada con su familia saben venirse con sus animales gallinas porque se vienen y abandonan su casa en la población y se trasladan acá para hacer la recolección esto es una tradición esto ya viene desde antes pasado nuestros ancestros viene este producto este trabajo en esas épocas es donde uno aprovecha porque como le digo hacemos un cupito y si nos pagan más de trescientos imagínense diez arrobas estamos hablando de tres mil bolivianos nos está ayudando tenemos para sobresalir este cacao la característica pienso yo más importante que tiene que es silvestre y además que tiene un aroma y un olor característico que quizás otros chocolates no lo tienen nosotros sabemos de que la isla de Catillén y la isla de San Carlos son netamente nativas es puro chocolate desde el año dos mil veintitrés el IPDSA en coordinación con recolectores de cacao de Baures reglamentaron el uso y condiciones de la marca colectiva Wauore con el objetivo de proteger incentivar y promocionar la integración de mercados en la producción y recolección nacional del cacao esta marca colectiva gestionado por el IPDSA es el inicio para que nuestros hermanos productores y colectores de cacao en Baures pueda posesionarse con una identidad propia y es el inicio de la industrialización de este grano de cacao una marca colectiva es una herramienta comercial donde nuestro producto que es el cacao nativo y silvestre de Baures se le puede dar un valor agregado para que así todos los recolectores cacauteros puedan tener más ingresos económicos para su familia es como una identidad para que los otros chocolates que hacen en otro departamento no se adueñen de esa identidad diciendo que el chocolate de Baures como todo el mundo lo conoce aquí con la marca colectiva se va a beneficiar todo el pueblo en realidad porque son muchos recolectores más de 750 familias entran al chocolate de aquí de Baures queremos que el chocolate Baures lleve la marca de origen de donde es y que todo el pueblo todos los recolectores se puedan beneficiar teniendo un poco más de valor agregado al producto con la marca colectiva Wawore podremos salvaguardar la calidad del grano de cacao y chocolate que produce esta región ministerio de desarrollo rural y tierras trabajamos por la soberanía alimentaria de Bolivia estamos activos estamos en campaña porque se nos quema el alma pero podemos hacer algo y si necesitamos de su apoyo usted se preguntará pero como y puede hacer su donativo a través de este código QR que se lo mostramos en este momento ahí está el aporte que usted vea a las instituciones a las empresas también les pedimos lo mismo y a las autoridades que se unan a la campaña más grande de Bolivia para poder ayudar a los bomberos voluntarios para equiparlos para que estén protegidos y para que puedan combatir el fuego de una mejor manera pero por otro lado también para los sitios de refugio de animales rescatados donde se necesitan medicamentos se necesita alimento y también para aquellos pobladores que lo han perdido todo se tiene que hacer mucho así que aunamos esfuerzos para lograrlo recuerde este es nuestro código QR cuyo destinatario es el Rotary Santa Cruz y la población cochabambina también se suma se nos quema el alma de que forma conjuntamente la red Bolivisión y el banco FIEVEA buena predisposición tenemos donaciones muy importantes para poder mandar a la ciudad de Santa Cruz en este momento por ejemplo tenemos 150 mil barbijos 150 mil no es poco y aparte de ello nosotros hemos hecho también otras acciones sobre todo para los bomberos para los instrumentos para que puedan apagar de alguna manera yo invito a la población que venga acá puedan aportar económicamente o con insumos o también al centro de acopio que estamos en América en nuestra sede social las puertas están abiertas para cualquier momento para que seamos nexo entre Bolivisión y el doctor de Cochabamba y atención porque muchos padres de familias se comunican hasta reporteros al día tanto de la ciudad del alto como de la paz para consultarnos qué va a pasar con el tema de las clases toda vez de que se han anunciado algunos hechos tal vez violentos o de enfrentamientos movilizaciones justamente en estas dos ciudades por la llegada de la movilización liderada por Evo Morales y se ha emitido un instructivo de parte de la dirección de educación del ministerio de educación en realidad que instruye a los directores distritales de educación del departamento de la paz tomar medidas preventivas y acciones administrativas ante los movimientos sociales bloqueos y otros esto para poder proteger a los estudiantes aplicar las medidas de contingencia y acciones administrativas inmediatas y estas que quieren decir tolerancia por ejemplo o también existe la posibilidad de una suspensión de labores educativas pero esto tendrá que ser definido por cada dirección distrital de educación tanto de la paz como del alto esto ante las manifestaciones y movimientos sociales bloqueo de caminos marchas y otros que se van suscitando en el departamento de la paz y que estuvieran incidiendo en el normal desarrollo de las actividades educativas así que papás mamás por favor estar pendientes a las determinaciones que vayan a asumir los directores distritales y los directores de los establecimientos educativos visión de feria y sin duda alguna el está más visitado de la feria más importante del país es el de Bolivisión y por qué porque están los mejores por supuesto Tufía Are y Lorena Rivera en este momento quiero saludarlos porque están animando a toda la población pasándola muy bien Lorena hola ¿cómo estás Bania? buenas noches por supuesto la estamos pasando excelente es la tercera noche de Expocruz estamos con Tufí Tufí que palpa de cerca lo que viene pasando en la feria de exposición en temas económicos en temas de visitas de la gente ¿cómo ha visto la feria Tufí? buenas noches a todo el país buenas noches Bania estamos en la esquina de la alegría este es el espacio de los negocios el eslogan de esta feria es la sede de los sueños la alegría de producir cada noche hay una gran cantidad de personas Lorena la primera noche muchísimo por la promoción del 2x1 anoche igual hoy domingo a pesar que no hay promoción hay una gran cantidad de personas con un programa maravilloso aquí en la esquina de Bolivisión vamos a tener música enseguida hay muchos concursos yo creo que se viene todavía lo más fuerte es la feria el día del estreno mañana la serenata así que faltan todavía ¿cuántos días? ¿siete días? siete días siete días bueno se viene mucho de verdad la feria promete un movimiento económico muy importante y hay que señalarlo Tufí porque pese a la situación complicada económica del país los empresarios han apostado a la feria sí son tres mil expositores aproximadamente muchos emprendedores mucha mucha presencia de países del extranjero por supuesto treinta delegaciones por lo menos además de eso las expectativas de más de doscientos millones de dólares de negocios y el sector ganadero que mueve muchísimo ¿no? sobre todo los remates que se están desarrollando con mucha con mucha dinámica Lorena esa es como la parte fuerte como la parte formal obviamente de la feria pero también está el entretenimiento de Tufí el reencuentro con los amigos yo sé que usted la pasa espectacular todas las noches y bueno el compartir en familia con los amigos aquí estamos disfrutando mucho en la esquina de Bolivisión conectándonos con cada historia con cada personaje con cada con cada familia que viene y hasta nos cuenta sus alegrías y por ahí alguna tristeza aunque creo que la mayor parte es alegría ¿no? la gente se motiva me impactó mucho los niños desde temprana edad la capacidad artística que tienen para cantar para bailar y no tienen vergüenza no tienen para nada esa inocencia maravillosa anoche hemos disfrutado el día del amor con pareja que vinieron y se acercaron muchos premios para ello y hoy vamos a seguir disfrutando esta Paula en escenario con la campaña abre los ojos y luego continuamos ya con el arte la música viene póker un grupo que es muy reconocido y querido aquí en Santa Cruz así que la gente que no ha llegado a la feria puede venir acá al stand de evolución vamos a disfrutar de póker y otros artistas los invitamos entonces la feria está espectacular si usted no está viendo en todo el territorio boliviano todavía tiene tiempo para venir al campo ferial a Santa Cruz de la Sierra que lo va a recibir de forma obviamente muy amena y muy hospitalaria Bania que lindo Lorena estás muy simpática muy linda Richard dice lo mismo y tu fin ni que decir siempre animados y felices para compartir con la gente en el mejor stand de la feria por supuesto el de Bolivisión y así llegamos al final buenas noches Bolivia un saludo un saludo un saludo